Mucho, mucha gente nueva, mucha gente nueva, mucha gente vieja, alguien hace un crecimiento, nadie se ha ido, no, ya en serio, agradecerles a todos ustedes, a los viejos, como está diciendo, a los nuevos, a todos, sea como sea, somos un equipo de trabajo, interesante, diferente, lo que se pasa bien ahí en live, lo que se pasa mal, lo que se pasa bien, lo que se pasa bien, lo que se pasa bien, y agradecerles a todos, de verdad. Gracias. Sigue, a veces tenemos un representante para los aumentos, tranquilo, y ahorita empieza a ir a trabajar bien. ¿Qué es uno? A pedir los gastos y... ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos pasa! ¡Por ahí ya! Entonces... Ustedes saben que todos vivimos de la neta, ¿verdad? Somos una empresa comercial, no somos de beneficencia en mucho menos. Conforme más se venda... Conforme más se venda, pues a todos, o sea, por favor, etc. Y de verdad agradecerles a todos, de parte mía, de parte de la AIS, pero de Julio, y de todos, por el año, y esperemos que el año entrante, que nos vaya a mejorar a todos, ¿no? Y de verdad, yo todos sé que el año entrante va a ser el año nosotros, vamos a estar bien por eso, porque sí nos va bien. Así que salud con ustedes, compañeros. ¡Salud! ¡Aplausos! . ¡Y ahí está la piñata! ¡Vamos a la piñata!